Hola, hola a todas, hola a todos. Gracias de nuevo por estar viendo mis locuras, por estar viendo mis anécdotas. Gracias por todo, de verdad. Gracias, gracias, gracias. El día de hoy quiero hacer un pequeño, este sí pequeño. Ustedes dirán, siempre dice pequeño y se va hasta por doble parte, pero este sí va a ser pequeño. Solo quiero compartir con ustedes algunas palabras que he aprendido en Urdu. Les digo porque yo sé que, como les digo, siempre he tratado de compartir con ustedes todo. De verdad, yo no oculto nada en mi vida porque a mí me gusta ser así. No lo hago con ningún fin, créanme, no lo hago con ningún fin que ustedes, primero, de venderles una cultura, de venderles algo ficticio, que puede ser ficticio. Yo no digo que lo mío sea real, yo no sé al final, pero yo siempre dejo todo en las manos de Dios. Yo nunca digo esto va a ser o esto no va a ser. Digo, Dios es el que sabe. Entonces, yo solo aprovecho los momentos, aprovecho para aprender, porque yo no me quiero ir de este mundo sin dejar de aprender todos los días algo. Digo, esa es mi intención en la vida. Eso me hace feliz, créanme. No les quiero a ustedes aburrir con mis, yo sé que no se aburren, porque son unas lindas, unos lindos. Pero de verdad, no lo hago con ningún fin, ni siquiera con el fin que ustedes digan, ah, ya nos está diciendo que sabe esto. No. Mi único fin es compartir, compartir con ustedes todo. Y les voy a decir cómo fue que yo empecé a aprender esto. Lo tuve que aprender sí o sí, porque, fíjense, les voy a contar un poquito, de que cuando me empezó a hablar, mi amorcito, cuando me empezó a hablar, pues él en inglés, siempre en inglés, porque él solamente les dije en un video también que solo sabe árabe, inglés y urdo. Pues acá viene porque aprendí unas palabras, yo no sé más que unas palabras. Pero ¿por qué mi afán, mi gana de aprender? Porque él siempre me habla en inglés, pero él me canta, él me canta, y me canta en urdo. Al igual en inglés, pero me canta en urdo. Y como me cantaba, realmente yo no sabía, porque en ese tiempo yo no sabía. Entonces yo le decía, dígame, dígame, ¿qué dice? Por favor, tradúzcamelo. Me decía, no, tú tienes que aprender, tú tienes que aprender. Porque según él, es la forma en que, si estamos juntos algún día, ¿verdad? Solo Dios sabrá. Entonces, yo no tengo afán, yo no tengo prisa, yo no tengo nada. Ni siquiera digo, voy a llegar a hacerlo. Como siempre repito, Dios guía mi vida. Y de Dios es mi vida. Lo que se haga, que sea por voluntad de él, ¿verdad? Pero en el camino, yo voy aprovechando todo. De verdad que yo aprovecho mi vida al máximo. ¿Por qué? Porque aprovecho todas las oportunidades que me vengan de todo, de todo. No solamente de por ahí, de todo. Yo saco lo bueno. Como siempre he dicho, saco lo bueno y desecho lo malo. Pues ahora les digo, él me canta. Y ahora ya sé qué me dice. Pero, incluso una de mis sobrinita. Usted sabe, mis sobrina, quién es. Yo, cuando empecé con él, le mandé los audios de mis canciones. Y ella bromeaba porque me decía, yo solo escucho, bueno, me dijo unas cosas, ¿verdad? Porque de verdad su idioma es, imagínense. Al igual que también me cantó en árabe, pero ahí sí no. En árabe sí, ni porque yo creo, mi cabeza no da para eso. No sé qué dirán. Pero, su idioma de ahí, de Pakistán, es el urdu, el idioma. Y una, y la mayor parte de personas pues habla inglés. Otra, otras, no sé si minoría o mayoría, yo no sé, porque realmente no me quiero, no quiero decir palabras que no sepa. Pero, muchos saben inglés. Entonces, tocó que él sabía inglés y yo sé algo. Entonces, ahí nos hemos podido, créanme que ya hablamos, ya hablamos como que estoy hablando con ustedes. Pero, en el urdu sí no. Entonces, cuando me cantaba, me decía, no, averigua. Tú, tú, tienes que averiguar. Y yo, miren mi cabeza, ¿qué dirá? Pero, como yo quería saber qué me decía, y quizás esa fue la intención de él. Que al cantarme, como cuando a uno le dedican una canción que te amo, te amo. Entonces, uno quiere saber, ¿verdad? Y la escucha y la escucha. Pues, yo dije, ¿qué dirá? Entonces, pues, dije, Erika, aquí que no te reten porque ya te están retando y ya, ya vas adelante. Ni bien te han dicho, empiece, yo ya voy hasta saber por dónde. Entonces, busqué palabras en urdo. Y no van a creer de que me canta una canción muy bonita. Que si algún día, pues, yo no sé si acá permiten, pero si algún día yo puedo poner un audio de tantos que tengo. Pues, pero aprendí unas cuantas palabras. Él me cantaba y había una canción que repetía bastantes veces esta situación o esta palabra. Que quiere decir, tú eres mi vida. Tú eres mi vida. Ay, imagínense cómo me sentí yo. Porque él cuando, cuando, esa es su canción. Pero él me la canta, ¿verdad? Pero en sí dice, tú mericindajija, tú mericindajija, tú eres mi vida. Ay, yo cuando supe que era eso me sentí, uy, yo no cabía en la casa. Yo me sentía, pero saber ni qué. Pero una cosa llevó a la otra y dije, pues, ahora quiero, quiero decirle que ya sé qué dice. Y Cabal un día me volvió a cantar lo mismo. Y me le dije, ah, ya sé qué dice. Usted me está diciendo que yo soy su vida. Oh my God, oh my God, yes, yes, yes. Congratulations. Y de ahí le dije, bueno, ahora iba a ver, porque yo ya me había puesto a indagar. Ahora va a ver, le dije. Dígame usted si estoy bien o estoy mal. Le voy a decir algo. Entonces, dime, me dijo. Entonces, vengo yo y le dije, metunsepiar cartijun. Metunsepiar cartijun. Umar. Metunsepiar cartijun. Y me dijo, oh my God, you know Urdu. You know Urdu, me dijo. Que si yo sabía Urdu. Entonces le dije, ya ve, le dije. Bueno, entonces, fíjense que yo le dije, metunsepiar cartijun. Y, ay Dios mío. Y él pues me dijo, oh my God. Y eso quiere decir, te amo. Metunsepiar. Imagínense nosotros tan facilito, te amo. Y allá tengo que decir, metunsepiar cartijun. Pero acá no acaba todo. Entonces él me dijo, metunsepiar cartijun. Entonces le dije yo, no, es cartijun. No me dijo. Ahí ya aprendí otra cosa. Porque metunsepiar cartijun. Es para una mujer decirle a un hombre allá, te amo. Pero para decirle a la mujer, cambia. Cambia una letra. Y se tiene que decir, metunsepiar cartijun. Es para la mujer. O sea que él me dijo, metunsepiar cartijun. Que es en femenino, ¿me entienden? Y metunsepiar cartijun es masculino. Es para una mujer decírselo a él. Y el hombre para decirlo a una, te amo. Metunsepiar cartijun. Cambia la letra. Bueno, aprendí eso. Ahora pues ya me las tiro así como que yo sé un poquito y le digo a él. También, fíjense de que vi muchos videos. Porque yo desde que estoy con él veo muchos videos de Pakistán. Muchos videos para aprender de todo. Porque él me mostraba su comida. Y yo decía, yo miraba que era arroz. Y siempre comía arroz. Arroz. Y decía, pero con carne. O pollo. Pero un arroz bien adornado. Se ve delicioso. Pero lo que me llamó la atención fue. Que el arroz es de un grano larguito. No es pequeñito como el de nosotros. Sino que es un grano largo. Y se llama arroz basmati. Y allá su platillo por excelencia para todos los pakistaní. Es decir, pakistaní es decir, arroz biryani. Y él me decía, ya comí. Mira, mi amor, incluso. Incluso les voy a poner una foto en la cual él me mostró cuando estaba almorzando. Y su biryani. Y le digo, oh, yumi, yumi. Que rico, de verdad. Que delicioso se ve. Pues yo no sabía, fíjense. Tal vez soy la única que no sé. Y ustedes sí sepan. Pero el arroz es más, es larguito, larguito el grano. Bueno. Pues empecé. A eso les decía. De que empecé a. Cuando yo veo en los videos. Que todos, todos. Como dije en un video. Se saludan. Salam alaikum. Salam alaikum. O alaikum salam. Uno responde. ¿Verdad? Ese es el saludo de todos. De todos, todos en Pakistán. Y todos los musulmanes. Porque más que Pakistán. Es en todas las áreas de musulmanes. También en todos los árabes. Dicen así. Salam alaikum. Pero. Dicen. Yo decía. Que dirán. Ahí cuando. Le da. Miren. Ahí sí que. No les digo la inteligencia. Porque yo no soy inteligente para nada. Pero vamos a que la. Ay. ¿Cómo se dice eso? La obviedad. Por decirle algo. La obviedad de las cosas. Como dicen. Viendo se aprende. Porque yo miraba. Que cuando les daban algo. Decían. Shukriya. 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 Entonces yo dije. Miraba y miraba videos. Y para todo. Cuando daban. Shukriya. Es gracias. Entonces una vez. También él no sé qué me dijo. Le dije. Shukriya. Me dijo. Estás aprendiendo Urdu. Y así. Esas palabras. Que son pocas. Realmente. Pero son las más interesantes para mí. ¿Verdad? Que ahí. Ya les digo. Que meto un sepiar cartajun. Que es para mujer. Para que se lo digan a la mujer. Piar cartajun. Es para un hombre. Se lo digan a la mujer. Y meto un sepiar cartijun. Es para decirlo uno. De mujer a un hombre. Para decir. Te quiero. Si es un amigo. O te amo. Pero como allá. Es esposas. ¿Verdad? No hay novias. Pues así es. Y Shukriya. Shukriya. También tienen. De decir. A la Jafis. A la Jafis. Que es la protección de Dios. O queda. Tú quedas con Dios. Queda con Dios. A la Jafis. O sea. Todas cositas así. Me recuerdo que también. Acá la tengo. La tengo porque. Aprendiendo. Y aprendiéndole. Una vez que él me dio una noticia. Le dije. No le dije. Estoy feliz por usted. No. Sino que le dije. Mejushu. Mejushu. Obviamente. Él lo entendió. ¿Verdad? Que es. Estoy feliz. Mejushu. Y. Lo diferente. Estoy triste. Es. Meudashu. O sea. Esas palabritas. Son las que más utilizo con él. Si estoy feliz. Mejushu. Mejushu. Y. Y las otras que les estaba diciendo. ¿Verdad? Miren. Como repito. Y. Y. Perdonen. Si repito tanto. Que me gusta aprender. Y. Todo lo estoy tomando. Ay. Sí que para. Para mí. Es bonito. Miren. Nunca me pensé yo. Primero. Aprender tantas cosas de. 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 Por esos rumbos. Porque ahora tengo muchos amigos. También de otros. De otros países. O sea. Árabes. Eh. Ver sus comidas. Ver sus paisajes. Y aprender hasta. Lo básico. Porque ahora ya sé. Cuando él me dice. Shukran. Ya sé que me dice. En las canciones. Ya sé que me dice. Entonces. Yo quería compartir esto con ustedes. No con afán de nada. Créanme. Se los prometo. Se los prometo. Que no con afán de nada. Sino que porque. Porque ustedes vean mis aventuras. Ustedes. Compartir con ustedes mis alegrías. Tanto como mis tristezas. Porque también. Me pasan cosas. Pero yo quiero. No sé. No sé si. Si puedo lograr. Darme a entender con ustedes. Pero no es con ningún afán. No es con ningún afán. De pretender saber nada. Porque yo no sé nada. Solo de compartir mi vida. Junto a ustedes. Todo lo que yo vivo. Todo lo que me pasa. El día que me. Que. Bueno. Realmente miren. Yo todo lo voy a compartir con ustedes. Todo lo he compartido. Y todo lo seguiré compartiendo. Páseme lo que me pase. Llega el momento en que diga adiós. Y que no se dio. Yo se los voy a decir también. Y sin ninguna tristeza. Porque realmente. No vale la pena entristecernos por nada. Todo en esta vida tiene solución. Las amo. Las quiero. Los adoro. Las adoro. Y adoro. Perdón. Y gracias siempre por estar conmigo. Gracias por escuchar mis locuras. Gracias por no aburrirse. Gracias por sus likes. Por sus suscripciones. Por sus comentarios. Y por sus mensajes privados que me llegan. Gracias. Gracias. Las quiero. Las quiero. Y los quiero mucho. Nos vemos en otro. En otro video. Adiós. Adiós.